Multitudinaria, así fue la despedida del menor de 12 años de edad Andrés Santiago Cobo Serna, quien cayó la noche del pasado sábado tras resbalar al caño Las Camelias y posteriormente hallado sin vida en inmediaciones de la ciénaga Miramar, luego de que organismos de socorro, pescadores artesanales, familiares y comunidad en general, realizaran una intensa búsqueda alrededor de 16 horas para dar con su paradero. Andrés Cobos cursaba el grado cuarto en la sede principal de la institución educativa técnica John F. Kennedy. El rector de este centro educativo, Francisco Saavedra, lamentó este hecho en el que falleció su estudiante y afirmó que era un niño aplicado en clases. En este momento nos encontramos aquí acompañando ya la salida de Andrés Cobos para su última morada. Lamentable noticia, muy triste que haya ocurrido esto con un niño que para la institución pues su comportamiento fue normal, que tenía un futuro muy claro y promisorio porque estaba dedicado a sus estudios y de verdad que ha sido muy duro para toda la familia quenedista. Gozando él de sus vacaciones, en la cabeza de ninguno de nosotros se nos había pasado que esta situación podía ocurrir. El rector de esta institución envió un mensaje a padres de familia con el fin de que cuiden a los menores, ya que en medio de sus travesuras afirma no miden las consecuencias. Un mensaje a los padres de familia realmente es muy complicado en el sentido de que ningún padre de familia desea y quiere que a su hijo le ocurra algo, pero los niños, todos fuimos niños y a veces cometemos esas travesuras que no medimos las consecuencias y realmente pues terminan de esta forma. Solo decirles que hay que tener mayor cuidado con nuestros niños, sobre todo en esos momentos, cuando uno a esa edad no piensa en que nada malo va a ocurrir, pero la vida es así y esta vez nos sorprende con que Andrés ya no va a continuar más con nosotros. En la cancha de micro del barrio San Pedro Claver fue el homenaje póstumo para Andrés Santiago Cobos, en donde hicieron presencia familiares, amigos, comunidad educativa y en general para darle el último adiós. Posteriormente con pitos, globos y camisetas blancas con su fotografía, lo acompañaron hasta su última morada en el cementerio La Resurrección.